Hola a todos, a continuación vamos a analizar lo que nos ha dejado esta derrota del Barcelona, la primera en esta temporada de liga frente a un rival siempre complicado como es el Getafe y mucho más jugando de local en esta jornada. Antes de comenzar con el análisis de las jugadas y cómo vi individualmente a cada uno de los futbolistas más importantes de este partido, vamos con cuestiones tácticas que me parecieron muy importantes y a resaltar especialmente de la labor defensiva que tuvo el Getafe en esta ocasión. Bueno, ¿qué es lo que intentaba hacer el Barça especialmente en salida en corto? Obviamente la jugada le iniciaba Neto en salida de puerta o tal vez esto también se daba cuando el balón ya estaba con los centrales. Bueno, Neto buscando al Englet, tal vez a Busquets, tal vez a De Jong, a veces hacia la izquierda con Serginho, especialmente intentaron salir por la izquierda para después intentar tener la pelota ya por esta zona, avanzar un poco y luego cambiar el juego para que aparezca Messi, para que aparezca Griezmann, es lo que creo que intentaba hacer el Barça pero no le salió demasiado bien. Vamos a ver qué utilizó el Getafe para inhabilitar al Barcelona en este tipo de acciones. Bueno, al iniciar la jugada el balón prácticamente siempre iba para el Englet o para Busquets o para De Jong que al final siempre terminaban por esta zona izquierda. Obviamente todos los jugadores basculaban un poco más hacia la zona derecha del Getafe, la zona izquierda del Barcelona y obviamente aquí con el área ya mucho más congestionada. El Barça no tiene mucho espacio por dónde operar y ante la posibilidad de que te quiten la pelota, por lo general todo volvía atrás hacia Neto y desde aquí nuevamente jugar en largo buscando a Dembele que creo que fue de los jugadores a quien más intentaron encontrar en ese tipo de balones largos, especialmente Dembele fue uno de los jugadores que más buscaron tanto Neto como Lenglet cuando tuvo la pelota y el propio Serginho Dest que creo que tuvo un gran partido hoy día, todos buscando a Dembele. No funcionó esto en el Barça, entonces bueno, tuvieron que pasar a una táctica que le permitió tener ciertas chances al Barça durante el primer tiempo especialmente y esto fue obviamente jugar al pelotazo. Aquí Dembele obviamente recogía la pelota, el Getafe al ver que ya la presión había sido superada con este balonazo, obviamente todos retrocedían y buscaban nuevamente tener la solidez necesaria para aguantar el ataque del Barcelona. Ya armada la defensa del Getafe es prácticamente impenetrable, no tuvo muchas chances el Barça, entonces lo que hacían los jugadores del Getafe era más o menos en toda esta zona encontrarse con la pelota y nuevamente ya poder iniciar algún ataque, iniciar algún contragolpe, especialmente balonazos largos, Cucurella que creo que también hizo un gran partido especialmente en el segundo tiempo, agarrar la pelota y él empezar la conducción, empezar algún pase, algún centro, algún remate también que tuvo en el primer tiempo. En la segunda mitad creo que mejoró y obviamente esto generaba que el Getafe saliera y lastimosamente para el Getafe ahí encontró espacios el Barcelona, obviamente al tener al equipo en salida, al equipo yéndose para atacar, obviamente aquí aparecía incluso Niome en alguna que otra chance, especialmente Cucurella era más profundo por la izquierda. Ya con todo el Getafe en campo contrario, prácticamente todos los jugadores en posiciones muy adelantadas, tal vez no lograban terminar la jugada de la mejor manera y aquí nuevamente recuperación del Barça, pero obviamente aquí ya tienes más espacios, ya tienes más posibilidades por dónde jugar, el Getafe también está algo desordenado y aquí creo que la labor de Pedri especialmente fue muy importante en el partido. Pedri que se movió en el centro jugando en esa posición de mediocampista ofensivo detrás de Griezmann, a veces Messi estaba en esta zona, pero especialmente caía por esa banda izquierda para ayudarse con Serginho, también tener alguna jugada junto a Dembélé por ese sector izquierdo. Balón para Pedri y luego lo que buscaba Pedri era poner balones en profundidad, ya sea para Griezmann o tal vez el propio Pedri bajar hasta esta zona, tener la pelota por acá, que Dembélé tome esa posición tal vez o un poco más por la izquierda y obviamente también aprovechar el pase que tiene Pedri y hacer jugar a Messi. Me gustó mucho el partido de Pedri, creo que uno de los jugadores más importantes para tener esas transiciones rápidas, hizo un buen giro que al final terminó en una jugada de Serginho y Messi terminó rematando desde esta zona al palo, una de las más claras del Barça y después también generó otra Pedri en esta misma jugada que veíamos anteriormente, nuevamente desde esa zona Pedri con un pase para Griezmann en profundidad y luego el francés que tuvo un muy mal partido terminó definiendo de mala manera y le envió, bueno, le envió a las nubes. Creo que lo más importante del Getafe es la posibilidad de ordenarse bien, evitar la salida del Barça y luego tal vez a mejorar un poquito esas transiciones donde sufrieron especialmente en la primera etapa. Por lo demás, gran partido en lo táctico del plantel local. Ahora analicemos a algunos jugadores de manera individual en este partido. Creo que no tuvieron un buen compromiso, especialmente Griezmann, nuevamente desaparecido, salvo esa chance del primer tiempo, algunos toques, algunas jugadas que baja a recibir la pelota prácticamente inexistente y prácticamente improductivo el tiempo que ha estado en el campo de juego, que es prácticamente todo el partido. Lo sacó al minuto 79, 80 y entró Trincao. Creo que lo de Griezmann ya es preocupante. Un año entero donde no se ha podido adaptar bien al Barcelona, pasaron ya tres entrenadores y parece que nunca va a retomar el gran nivel que dio en el Atlético de Madrid. Yo lo veo jugar ahí años y años y obviamente él es el líder, él es la referencia en ataque, es un jugador que te aporta mucho, pero todo lo que vimos de él en el Atlético, en el Barça, no lo está dando como uno esperaría y creo que tampoco va a mejorar demasiado en los próximos partidos. Ya se le ha dado oportunidades y al parecer este esquema de jugar de delantero, de jugar a veces por la banda derecha, no le ha beneficiado y su participación es nula en este equipo. Los que sí me gustaron en el Barça, por ejemplo, ya comentamos más de Pedri con una gran labor en el primer tiempo. Partidazo hizo ese giro para permitirle a Messi tener una chance. La asistencia a Griezmann, que Griezmann increíblemente falle ese gol. Después algunas jugadas más a la hora de ordenar al equipo, iniciar los ataques, organizar un poco las jugadas ofensivas. Me gustó mucho. Por izquierda se puso Serginho Dest, creo que también gran partido del lateral estadounidense. Primeros minutos que está teniendo en el Barcelona y en un par de escaladas, un par de jugadas por esa banda, logró tener profundidad y también le dio un muy buen pase a Messi, estilo Jordi Alba, para que Leo le estrelle en el palo. Y por último, ya entrar al partido de Leo Messi, que hoy sí, no ha dado un buen rendimiento. Creo que es entendible después del parón por selecciones. Viaje bastante largo, jugó los dos partidos completos con Ecuador. En Bolivia un campo bastante complicado para Messi y creo que en el físico no estuvo bien. Y en cuanto a la participación, más allá de recibir un codazo bastante feo de Neom, que ni siquiera le sacaron amarilla, totalmente increíble. Después Messi, ese palo fue poco más de lo que hizo. Un tiro libre que no fue bien ejecutado y ya sobre el final del partido un remate dentro del área del Getafe fue lo más importante de Messi. No apareció en la medida que uno espera de él. Creo que también el Getafe, al marcar especialmente la zona izquierda del Barça, evitó que el balón vaya hacia la otra banda, hacia la de Messi, y tuvo poca participación. Y en el segundo tiempo creo que ya un partido más abierto con el Barça después del penal al minuto 60 se fue más para arriba y eso permitió que Cucurel especialmente tenga un gran partido desde el punto de vista individual, robando balones en su zona izquierda, especialmente a tal vez a Sergi Roberto, a De Jong que aparecía por esa zona, tal vez por algunas jugadas. Robo de balón, salida para Cucurel, gran velocidad, tuvo un remate que tapó neto, mal remate de Cucurel, pero muy buena la jugada en conducción que hizo. Después dos pases para Cucho Hernández que estuvo, bueno en una lo hizo muy bien, que terminó estrellando la pelota en el travesaño, una buena jugada de Cucho que lo iba a marcar Lenglet, y después otra así increíble sobre el final del partido, muy parecida a la de Griezmann, pero esta vez creo que Cucho incluso estaba más solo que Griezmann en el primer tiempo y terminó mandando el balón a las nubes. Creo que Cucurel ha de lo mejor del Getafe en este partido, en esa labor de Robo y salida, y especialmente en ese tipo de jugadas, creo que le pudo dar al Getafe un par de goles para terminar de sentenciar el partido y dejarlo totalmente cerrado ya sobre el final. Y salvo esa jugada de Messi, también un cabezazo que creo que tomó un defensor del Getafe al travesaño, prácticamente el Barça no generó nada en el segundo tiempo. Ansu Fati ingresó, también Trincao, Braidway, pero todos muy improductivos, al igual que Coutinho. Se cerró bien el Getafe, aguantó y después de contragolpes y están un poco más finos, creo que pueden llegar a llevarse una victoria un poco más amplia. Creo que el Barça, obviamente después del parón de selecciones, hay algunos jugadores que vuelven cansados y tal vez no era a lo mejor poner a Messi. Habría sido tal vez un poquito más interesante ver a Ansu Fati tal vez del inicio, bueno que viene jugando con España, pero al final creo que no le salió bien a Koeman la buena presión del Getafe y también la posibilidad de este equipo de cerrarse, bien y estar ordenado cuando tal vez las energías ya no eran las mismas para seguir presionando arriba fueron las claves de este partido y al final victoria merecida de este Getafe por un tanto contra 0.